No he cerrado los animales Melón Ah, está lloviendo No hace falta cerrarlos Porque está lloviendo, están todos dentro Mañana sol Y descontentos hoy Muy bien, justo lo que quería Creo que la trufa va aquí Si no me equivoco Ahí estamos Remolacha y pata de conejo Aquí Esto, venga, comprado Y me da un cristalario Ojo al cristalario El cristalario lo que hace es clonar El mineral que le pongas Cuantos lotes maravillosos Gracias, gracias Vale El cristalario lo que hace es clonar El mineral que le pongas O sea, yo le pongo un diamante Al cristalario Y me clona un diamante Y me da un diamante ¿Sabes? Esto es lo que pasa hoy Esto se ha abierto con lo de los peces Hola, sensei Qué raro No sé qué es lo que habrá hecho desaparecer la roca Está rollo fluido Desde las profundidades de la montaña Penso que viene el agua Son menos de calidad El flujo de la ola se debe de estar sacando de la montaña ¿Sabes lo que significa, no? Que podemos ponernos a batear Tengo una batea de más en la mochila ¿Por qué no te la quedas? Vale, pues me la quedo Dámela Batea de cobre Si ves que me vas friando en el agua Úsala Y ve lo que encuentras Vale, pues tenemos Batea de cobre ahora Nos metemos en casita Dormimos Y lo vamos a dejar aquí yo creo, eh Venimos un momento Dormimos Ostras, es verdad que hemos pagado Hemos pagado Madre mía Espectacular Ahí está Once mil más Madre mía